Chagua, 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 ya miro marín, guay, helio, boom, hola, rami, changut Eres tan bella, fina y elegante dulzura que me enamora Cuando estoy cerca de ti no quiero que el reloj marque la zona Quiero descubrir los secretos que tienes guardado bajo tu ropa Para saciar mis deseos rozando tu piel con ansias locas Sepa que le tengo ganas de abrazarla y entregarle mi corazón Y sentir el fuego que lleva por dentro que me queme el sufrimiento, mi amargor y dolor Solo quiero hacerla feliz con detalles y caricias llenándola de pasión Y no quiero que nadie le toque un pelito porque muero si se acaba esta locura de amor Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré DJ Howie Marie, your daddy the producer Esta es la nueva era del malearte Y I'm on, con Quisiera llenarte de besos, hasta quedar sin aliento linda Atrápame con tu cuerpo, para vivir fundido en ti Quisiera llenarte de besos, hasta quedar sin aliento linda Atrápame con tu cuerpo, para vivir fundido en ti Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré Alberto, sobrino y el Jorvi Oye Ricky Flow, Leo Iriarte Aquí está el que canta bonito, el Yuku Oiga mujer bonita, yo quiero besarle, esta boquita, se me eriza la piel Cuando está cerquita, yo quiero devorarla enterita, chulita Oiga mujer bonita, yo quiero besarle, esta boquita, se me eriza la piel Cuando está cerquita, yo quiero devorarla enterita, chulita Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré Oiga mujer bonita, yo quiero besarle, esta boquita, se me eriza la piel Cuando está cerquita, yo quiero devorarla enterita, chulita Oiga mujer bonita, yo quiero besarle, esta boquita, se me eriza la piel Cuando está cerquita, yo quiero devorarla enterita, chulita Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré Y yo te adoraré Y yo te adoraré, mi reina yo te adoraré Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré